Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación que vamos a sostener con miembros del Task Force Ciudadano que evalúa el manejo de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico y aunque gran parte de los datos que se van a estar compartiendo esta noche pues por supuesto que corresponden a lo que ocurre en la isla pero también hay recomendaciones y otro tipo de análisis que puede ser útil para las personas que se conecten desde cualquier parte del mundo desde otros países y me gusta que hayamos comenzado la interacción de manera informal y riéndonos porque este es un tema denso pero dentro de todo tenemos que procurar esos espacios de como dice el mensaje que está detrás del doctor Ricardo Jaén que dice congrats pues hay que celebrar todos los días debemos identificar algo y es posible identificar razones para celebrar al menos que estamos vivos y tenemos esta conversación les presento enseguida a esta representación porque no son todos de los miembros del Task Force Ciudadanos ya que lo mencioné a él comienzo con el doctor Ricardo Jaén buenas noches sí buenas noches gracias por por darnos esta oportunidad para poder verdad poder dialogar un rato sobre pues la la pandemia que que tanto nos preocupa a todos los puertorriqueños ustedes podiatra doctor podiatra correcto en Carolina y estoy en puerto rico desde 1996 cuando terminé mi residencia en ok en eeuu excelente esos interés es bueno contextualizar no no los años que lleva ejerciendo la medicina en puerto rico también nos acompaña el licenciado francisco polos ramírez cómo está muy buenas gracias por tenernos aquí otra vez muy bien y por supuesto está también israel meléndez que él es el presidente de imc innovations y es una compañía que se dedica a comunicaciones con un enfoque específico no comunicaciones científicas y sobre temas de ingeniería correcto y gracias por la invitación nuevamente importante sobre todo fíjense al menos para el público puertorriqueño o los que residen en la isla muy pertinente en estas en este momento estamos a horas de que en la isla se anuncie una el contenido de una nueva orden ejecutiva que básicamente son las que rigen nuestra vida en medio de esta pandemia y también tenemos la conversación a sólo apenas hace una hora hora y 30 que trascendió que dos este conocidos políticos del país pues arrojaron positivo y eso pues llama la atención porque estamos en medio de un ciclo electoral recién pasamos unas primarias ha habido mucha interacción de los políticos con la prensa con los ciudadanos así que esto levanta banderas rojas en aquí en la isla pero vamos a comenzar quisiera que que ustedes el departamento de salud de puerto rico presenta un dashboard todos los días arroja uno unos datos de cómo van los casos confirmados los probables las hospitalizaciones etcétera pero ustedes tienen una herramienta fenomenal que es el covímetro que que dice que nos indica el covímetro al menos al día de hoy irreal pues mira le voy a explicar por encimita qué es lo que hace el covímetro y tenemos muy buenas noticias con él digo este está cocinándose algo muy interesante pero el covímetro lo que nos dice a nosotros cuál es el estado de la pandemia en puerto rico basado en cómo se está comportando los contagios el covímetro si lo pueden colocar en pantalla lo que tenemos una escala que va desde un número bien pequeñito que es el punto 1 hasta el número máximo que es el número 10 eso es lo que significa si lo quieren ver de una forma la mitad en este caso la mitad izquierda es donde estamos en una situación negativa una situación mala la mitad derecha que es la parte que tiene los tonos de color verde es donde nosotros queremos estar actualmente estamos a mitad de rango de del lado que es el que no queremos que es el desfavorable y qué es lo que significa siempre que está en el lado que tiene los tonos de color rojo eso significa que los casos están creciendo en puerto rico cuando el número ese es menos del número 1 significa que logramos controlar los contagios y están disminuyendo efectivamente diariamente si nos estamos moviendo como está pasando ahora pues si por ejemplo estábamos en 5 y ahora estamos como en 4.5 significa que hay una una amortiguación de los contagios pero todavía los contagios son significativos todavía estamos creciendo en contagios en un número que nos indica que no estamos controlando la pandemia básicamente es del del lado menor de del número 1 estamos en control y cuando no estamos controlando es cualquier número que indica ahí que es mayor que 1 obviamente mientras más bajito el el número en el lado rojo verdad es menos malo si lo quieren llamar de alguna forma y obviamente cuando crucemos el umbral del 1% significa que estamos controlando la pandemia y lo importante es que eso ya nosotros lo hicimos logramos eso por un periodo que no me acuerdo si fueron por dos o tres semanas me parece que fue a finales de mayo me perdonan si me equivoco de la fecha porque no la revisé antes de la de la conferencia pero probablemente fue luego del periodo o cercano al periodo del lockdown del cierre total es correcto justamente antes de de la de la apertura inicial que se hizo y ahí llegamos a un nivel de control es correcto y esto es una 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 guía de que tratar pues la la inspiración de todo esto que al principio de la pandemia no teníamos una una herramienta para medir el progreso o saber de una forma simple este donde nosotros estamos ubicados relativamente digamos al día de ayer o a la semana pasada y saber en qué dirección nos movemos la intención del covimetro es darles una herramienta a los ciudadanos que sea algo similar como a cuando viene un huracán que tenemos huracanes categoría 1 2 3 4 5 pues aquí tenemos una escala que va prácticamente de casi 0 a 10 siendo 10 el nivel más alto de peligrosidad y siendo 1 que estamos ya que hemos contenido y controlado totalmente la pandemia en puerto rico es una herramienta distinta a la de cuando se mide el porcentaje de positividad correcto distintas verdad porque aquí ustedes ahora mismo indica el covimetro 4.4 por ciento pero el grado de positivo porcentaje de positividad en dónde está puerto rico eso está en entiendo por ahora está en como en 12 por ciento me puedo equivocar pero está un número a ver me parece que el licenciado colombo usted me creo que hizo una publicación hoy en facebook hasta hace uno se hablaba de un 16 pero creo que estamos por ahí y se dice estamos en el de hoy está en 15 punto 27 por ciento la razón por la cual se revisa es por el rezago de datos saliendo del departamento de salud este ellos primero informan los positivos verdad este y entonces pero en lo que terminan de llenar el total de pruebas este o lo que fuera pues entonces este y lo que se reporta pues entonces la tasa de positividad varía varía uno por ciento y pico pero estamos sobre 15 15 y pico por ciento según este 15 punto 27 por ciento a mi cálculo este hay otras formas de calcular lo que lo dan un poquito más yo soy un poquito más este conservador este no no pero por ahí anda tiene un significado tiene un significado importante este la una tasa de positividad por ejemplo israel lo tienen 15 punto 3 el covimetro lo va a ver debajo del área verde este yo estoy en 15 punto 27 así que estamos ahí este pero la la importancia de la positividad es eh eh dos principales una vez estás sobre 10 por ciento eso es indicio de que la cantidad de pruebas que estás haciendo no son suficientes para capturar a todos los contagiados este para llevarlo a un extremo grenda imagínate que eh uno fuera a hacer mil pruebas y entonces eh uno encontrará que el 100 por ciento de esas mil pruebas son positivas pues con toda probabilidad hay más gente además de las mil personas que uno le dio la prueba que arrojaron positivo que también están positivos verdad y eso es una métrica que se usa ya cuando la tasa de positividad está por debajo de 10 por ciento se entiende que estadísticamente eh el el número de pruebas que estás haciendo es suficiente para capturar a eh obviamente con un por ciento un rango de error verdad pero es suficiente para capturar a los contagiados y por lo tanto una vez estás sobre 10 por ciento tienes que ver los números de los casos reportados contagiados tienes que cogerlos con pinzas porque el esa tasa de positividad te está dando señas o te está indicando que realmente hay más contagiados de los que estás capturando segundo está en la métrica que lo pongo en la barra lo del cinco por ciento el el la organización mundial de salud john hopkins este y el cdc que las auto ha recomendado como criterio para reabrir que la tasa de positividad esté por debajo de cinco por ciento por catorce días consecutivos ese es uno de los criterios hay otros más que se tienen que cumplir estamos muy lejos de eso y estamos muy lejos de eso esa es la importancia de la tasa de positividad ya aquí una de añadir que estuve buscando el cobímetro para lo que dijo israel ahorita y fue para el 30 de mayo el cual eh encontramos a punto cero cincuenta y ocho por ciento fue que el cobímetro nos dio que estábamos en el rango de de verdad de contención que ese fue estuvimos una o dos semanas nada más claro este interesante porque mucha aquí muchas personas este indican que fue a partir de la celebración del día de los padres que comenzó a verse un aumento significativo en el positivo no 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 fue en el día de los padres verdad todo como en todo comenzó por el fin de semana por el fin de semana de recordación y ahí fue que empezaron los contagios en el pueblo de siales y que es el más conocido porque ese fue el detonante de nosotros que no lo utilizamos a nuestro favor y en el sentido de que ese fue a cuando tratamos en contención verdad sabíamos que íbamos a empezar a ver brotes aquí un brote allá y con eso pensábamos que con un buen sistema de rastreo y contacto cuando empezaran a salir estos brotes que salieron verdad salieron en ciales guayanilla cabos rojos también en manatí pues eso era para identificar esos focos de infección caerles encima hacer contacto hacer pruebas a todo el mundo que estuvo en contacto y aislar lo que eso es verdad la cuarentena y esa oportunidad que tuvimos a principio de junio no la aprovechamos porque nuestro sistema no estaba preparado para eso y eso es esta falla que seguimos es increíble que a cinco meses de la pandemia todavía el licenciado tiene que estar hablando de que no tenemos prueba y yo tengo que seguir hablando que no tenemos un buen sistema de rastreo porque eso hubiese parado donde estamos hoy en día verdad porque de repente salió ciales después guayanilla después san germán después canóvana que canóvana verdad el fue uno de los detonantes en la en el área este al punto de que de repente carolina río grande lo iza y cari y y trujillo alto vieron porque no no se hizo lo que había que hacer entonces qué pasa que perdimos esa ventana y por más que nosotros regresemos a un encierro como el de marzo abril si nosotros no ponemos en práctica rastreo y contacto para cuando empiecen a salir esos brotes y apagarlos vamos a hablar como fuego un fuego aquí un fuego allá que hay que apagarlos para que no se junten todos los fuegos por eso por lo que nos pasó exacto y entonces pues eso si nosotros no tenemos un rastreo y contacto como lo tenemos suficientes pruebas vamos a estar en este yoyo de abrir y cerrar abrir y cerrar abrir y cerrar por los próximos tres o cuatro meses porque ahora mismo estamos en la segunda ola ya pasamos la primera que fue marzo abril estamos en la segunda ola que comenzó en julio y en agosto ahora verdad si todo lo logramos entender y vamos a tomar por ejemplo esto que le pasó a esos dos políticos que usted ha hablado que lo que nosotros gran parte de lo que pasó fue las caravanas políticas y nuestro político de fiesta por las urbanizaciones con música con algarabía con bailoteo que usted lo vio en las caravanas lo vieron en el domingo en los comités que hacen bailando cuando estamos dentro de una pandemia eso para mí para nosotros los médicos bueno una falta de respeto porque porque ellos dicen no se aglomeren no se junten no hagan esto no hagan otro de repente todos los comités estaban llenos las caravanas la gente salía a las calles los vecinos que estaban todos en cuarentena salieron y se juntaron de nuevo o sea y no sólo eso es que estaban abrazándose luego hay personas que dicen bueno pero tenían la mascarilla pero es que la recomendación es la mascarilla y el distanciamiento y limpiarse las manos y la cara usted vio alguno de ellos limpiarse la cara las manos allí yo nunca había ninguno de ellos con el hand sanitizer o sea el mal ejemplo que nos llevó por ejemplo un montón de fotos de las caravanas sin mascarilla el candidato principal es una falta de respeto a todo el mundo porque entonces lo ven y dicen así a que lo hace yo lo hago y eso fue el problema ese es el problema es la falta de del ejemplo el ejemplo porque si lo hace si lo hace la gobernadora o lo hacen los primeros los que están corriendo verdad en las primarias para las elecciones pues entonces el ciudadano va a pensar bueno pues entonces mientras yo tengo la mascarilla pues si yo me puedo ir a janguear verdad como dicen este y ese es un mal ejemplo y quiero añadir algo porque este el doctor jaén critica el rastreo y tiene toda la razón y le voy a dar este dato el rastreo el departamento de salud empezaba empezó a publicar informes de rastreo en mayo y eso esos informes de rastreo salía religiosamente vendas religiosamente cada semana el último informe de rastreo es del 23 de julio tenemos casi tres semanas casi casi bueno hay tres informes que no han podido emitir estamos ya a un mes y la realidad es que el rastreo para que la gente lo entienda va mucho más allá de saber de dónde salió con el rastreo uno como dijo el doctor jaén uno identifica y entonces aísla claro pero es extraordinariamente importante no lo tenemos claro igual entonces aquí se están haciendo decisiones sobre qué comercios pueden abrir y operar y cuáles no pero son decisiones a ciegas porque si no hay sistema de rastreo pues igual como uno identifica más allá de suponer que si el espacio es cerrado y entra cierto número de personas es muy probable que se que haya contagio pero pero realmente son decisiones hasta cierto punto a ciegas les parece que es así es mi impresión de verdad ese tema es bien es bien abarcador verdad pero déjame esbozar mi opinión sobre lo que cómo están tomando estas decisiones verdad estas decisiones la está tomando dos grupos verdad un task force económico y un task force médico en que ambos están encontrados porque si de verdad nosotros queremos cooperación del task médico y del task económico los dos tenían que venir con un plan como el de rastreo y contacto para mitigar los contagios y aquí nada va a funcionar nos pueden meter el encierro que quieran nos pueden meter el toque de queda a las siete de la noche hasta las cinco de la mañana pero si nosotros no tenemos un un plan de trabajo de ambos grupos para ver de verdad que es lo que está fallando vamos a estar siguiendo dando palos a siga porque lo que usted está diciendo es correcto lo más fácil aquí es cerrarlo todo pero ya nosotros lo hicimos a un precio muy muy grande y esa oportunidad la hicimos sal y agua al no tener los controles por ejemplo el aeropuerto se dejó se dejó pues sin 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 tener los controles correctos el rastreo falló entonces nosotros ahora mismo podemos de nuevo encerrarnos pero que nos va a presentar estos dos grupos y la gobernadora mañana decir ok vamos a hacer este sacrificio de yo espero que no sé yo creo que no no debe ser un 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 encierro total como tuvimos marzo en abril pero si van a poner más restricciones a nosotros como pueblo nos tienen que presentar cómo vamos a trabajar cuando salgamos de este sacrificio que nos van a pedir de nuevo por tres semanas porque por 21 días hay muchas familias que van a perder sus empleos el encierro social a todos nos afecta mentalmente cómo vamos a ayudar a los restaurantes porque por ahí es que van a venir van a empezar a decir que a cerrar los restaurantes cómo van a ayudar económicamente a ese sector o sea esto es más complejo de coger y cerrar lo fácil es cerrar verdad pero aquí tenemos que venir con un plan de trabajo y sabes que lo que yo puedo ver entre el task force médico y el task force económico es que no han utilizado la ciencia junta para poder resolver este problema y este problema lo vamos a seguir teniendo mientras que no pongamos en la balanza de verdad cuál es el plan de acción de ahora en adelante de nada más como ustedes hacen estos análisis independientes pregunto ya que el doctor mencionó el aeropuerto y aquí muchos ciudadanos han dicho ese fue el problema o ese ha sido el problema llegan las personas sin sus pruebas moleculares que se dijo que se iba a requerir y luego están paseándose por las zonas turísticas sin la protección y sin el distanciamiento sin embargo la postura oficial del estado es no ese no es el problema lo que tenemos un contagio comunitario nos estamos transmitiendo el virus entre nosotros si han analizado esto ustedes bueno vamos a ver ese ejemplo verdad vamos a ver el ejemplo de siales que fue lo que nos disparó todo vinieron un familiar de boston verdad a una reunión familiar el de guayanilla fue lo mismo el de boquerón fue lo mismo por lo tanto nosotros teníamos los contagios piensen ustedes esto en mayo hasta promediamos nueve casos diarios hoy estamos promediando doscientos veintidós casos miren qué oportunidad teníamos con nueve casos bueno yo veía quince veinte contagios diarios y yo me decía ay mi madre por dónde vamos y ahora veo doscientos y cinco o sea que con nueve casos diarios verdad por dónde entró el virus obviamente el virus entró por el aeropuerto no entró de otra manera o sea cuando vemos lo que detonó los contagios fue el aeropuerto pero una vez que ya el contagio está en la comunidad no le podemos echar en la culpa al aeropuerto pero el aeropuerto es un portal que está abierto que está agravando la situación ok porque si nosotros vamos a tener doscientos veinticinco contagios y israel ha estado ahí en un poco más sumergido en los en la data y en los números porque ha estado trabajando con el covímetro con con esta organización te puede decir que no son doscientos veintidós contagios diarios que estamos teniendo vamos a tener más y él te lo puede decir por un por el rezago y el licenciado también te puede explicar que el rezago nos va a cuando lo empatemos vamos a tener más de doscientos cincuenta doscientos sesenta casos diarios ok a ver si nos pueden explicar eso y cuando hablan de rezago rezago en en datos si es correcto mira ahí ahí es mira vamos al ejemplo hoy hoy el departamento de salud soltó o informó casi mil casos mil casos confirmados pero de ayer no eran mil ayer ni eran de antes de ayer pero de repartido en las últimas dos semanas este y y que hace eso por ejemplo hace tres días atrás el pico nuestro parecía ser el 13 de julio ok entonces pero ahora con esos datos adicionales que están entrando si usted mira la gráfica donde estaba la 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 tasa de 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 positividad la que yo publiqué hoy el 13 de julio habían cuatrocientos cincuenta y cinco casos confirmados ahora con con el departamento de salud añadiendo casos nuevos y como los hace tan atrasado verdad con los casos que llegaron hasta el 4 de agosto el 4 de agosto tiene cuatrocientos cincuenta y cuatro casos ok de que estamos y entre los dos uno ve un valle se bajamos después del 13 el 13 de julio era un pico pero estamos otra vez igual estamos otra vez estamos en cuatrocientos cincuenta y cinco y si uno mira los días posteriores al 13 de julio y los compara a los días posteriores al 4 de agosto hay más casos hay más casos posterior al 4 de julio que posterior al 13 cuando uno contempla que también hay rezago cuando vengan a añadir más y venga otro lo que llama otro balde de casos verdad este vamos el pico de ahora va a ser más fuerte más robusto y más extendido que el de julio a base de esa experiencia esas dinámicas esas variaciones estás anticipando o anticipas que en unas dos semanas ese covímetro va a subir bueno ahora mismo lo que pasa que el algo importante que hay que recalcar el covímetro lo que mide es el cambio diario la razón de crecimiento esto es un número que es temporal a veces pues hay esta confusión de que si él baja pues bajamos pero no no todo es temporal es como el informe del tiempo mañana pues hay un pronóstico de que va a llover y al otro día no así que las personas tienen que ver que esto de la pandemia es dinámico y la clave es que depende totalmente contrario al informe del tiempo que aquí depende del comportamiento de nosotros los ciudadanos es la única es la diferencia mayor y la más importante es que está sujeto a cómo nosotros nos comportamos dentro de las circunstancias que estamos que también nos protegemos protegemos a las personas que nos rodean etcétera y en ese sentido tenemos que esperar que esto suba y baja constantemente mientras estemos más del número uno significa pues que estamos en el lado negativo estamos en el lado donde hay contagios básicamente pues en la zona donde estamos ahora y podemos esperar que seguimos porque no hay una reducción neta de casos que es que estamos lejos todavía de la zona de control para julio para el 13 de julio rompimos el cobímetro y perdonen la expresión porque no sé nos salimos de la escala nos salimos de la escala del 10% que eso significa que cuando tú excedes ese 10% que nosotros estamos en total descontrol y lo estuvimos para para los días antes del 13 de julio ahora mismo pues estamos nos alejamos gracias a dios verdad de que estamos lejos de esa zona pero no estamos en una zona de confort estamos en el medio del rango de donde no deberíamos estar o sea que la meta siempre debe ser que ese cobímetro se mueva a menos de uno y aquí es que viene un punto bien importante y porque la persistencia verdad de que pueda ser adoptado como una herramienta de comunicación a los ciudadanos es que con esto vamos a empoderar al ciudadano a que nosotros tengamos el control de la pandemia dándole información ofreciéndole una métrica fácil y sencilla mira la agujita tiene que estar en un lado si está en ese lado significa que estamos haciendo las cosas bien y si nos encierran o nos ponen restricciones pues al estar nosotros empoderados pues significa que es nuestra responsabilidad como ciudadanos más allá de estar disponible en la página de ustedes de facebook cómo es que se puede convertir en una herramienta accesible a los ciudadanos pues mira para no pedir permiso para divulgarlo antes de esta conferencia pero si estoy hay un grupo de científicos puertorriqueños y puedo no les pregunté antes de la conferencia pero no quiero tenerlo al medio todavía pero estamos trabajando activamente con ellos para presentar el cobímetro como una herramienta oficial de comunicación a los ciudadanos que eso sería un grandísimo logro porque por fin verdad después de todos estos meses tenemos algo que todos los ciudadanos pudieran utilizar para moderar su comportamiento y que esto esté en nuestras manos y esa es la intención de comunicar esa métrica Yo espero que se logre ese objetivo pero de todos modos o sea está en gran medida está en nuestras manos Sí, totalmente Doctor Jaén quería comentar algo Mira, una de las razones por la cual estamos hoy en día es en donde estamos es por la falta de comunicación del gobierno a los ciudadanos durante esta pandemia Si usted ve en las últimas dos semanas ¿Qué comunicado ha habido oficial? Que aparte nuestro secretario de salud está en todos los programas está aquí, está allá, está aquí, está allá pero no hay como que un informe detallado, diario como hizo Cuomo ¿Qué hizo el gobernador de Nueva York cuando se apretó la situación allá? Él todos los días da un informe a las 12 del día ¿Y por qué a las 12 del día? Porque todo el mundo puede coger un break y ver dónde estábamos parados ¿Qué ha pasado con esto? Pues que entonces nosotros en el Task Force Ciudadanos nosotros hemos acogido la falta de información de fuentes oficiales y nosotros hemos sido los que la hemos transmitido ¿verdad? Con gráfica y científicamente ¿Qué es lo que pasa? Que esa oportunidad que tuvimos en mayo y en junio era para decir vamos bien ¿Por qué? Porque hicimos esto Ahora en julio se nos están saliendo los casos a las manos porque estamos de nuevo faltando al uso de la mascarilla no estamos usando diastenciamiento social miren por dónde vamos los casos vamos por 80 casos diarios de repente las terceras semanas me voy a explicar ya vamos por 100 pero ¿Quién sabe eso? Aparte de los que nos leen en Task Force Ciudadanos y como usted en su programa que entiendo que esta es la segunda vez que nos invita ¿Verdad? Y entonces aparte de eso ¿Qué otra función ha hecho el gobierno de verdad de decirnos dónde estamos parados hoy en día? Una vez cada tres semanas cuando van a hacer las órdenes ejecutivas entonces hacen un buen una buena explicación la explicación que ellos hacen durante las últimas dos órdenes ejecutivas han sido excelentes con profesionales que tenemos en Puerto Rico y gente inteligente y duran la materia ¿Por qué no los utilizamos a diario? ¿Por qué? Porque si usted ve de la primera orden ejecutiva no esta que pasó o esta que han extendido la primera los contagios empezaron a bajar ¿Verdad? Porque bajaron por dos semanas y se formaron en una meseta ¿Por qué? Porque cuando explicaron detalladamente cómo íbamos para de nuevo hacer restricciones la gente lo pudo ver con gráfica no sé si usted se recuerda que fue excelente la explicación que habían dado ¿Y qué pasó? La gente cogió miedo y la gente pues no un miedo sino se educó y dice espérate vamos mal ¿Qué pasó en la segunda orden ejecutiva? Lo explicaron también pero con menos detalle yo espero que mañana o el jueves cuando sea puedan explicar con la data por por cómo llegamos aquí y como le expliqué ahorita de nada vale encerrarnos si no hay un plan de trabajo para cuando empecemos a la descalada de las restricciones que nos van a informar mañana Claro definitivamente mientras tanto bueno se supone exacto mañana mañana se da a conocer una nueva orden ejecutiva pero mientras tanto aquí me parece que es importante seguir enfatizando a la población en las medidas de prevención o sea realmente yo me cuestiono en qué en dónde es que la gente está fallando sigo viendo a la mayoría de las personas la inmensa mayoría de las personas cuando sale lo hace con mascarilla entonces ¿por qué tenemos estos picos? es que cuando se reúnen quizás en el hogar en familia o ok hay un déjeme contestarle esa es que usted está viendo que están utilizando las mascarillas y demás porque usted está yendo a sitios lo más probable es cosas esenciales porque si usted se va a un chinchorro en el pueblo de Orocovis vas a ver que no están vaya a una gasolinera el viernes este viernes por la tarde para que vea que hay grupos de tres y cuatro sin mascarilla hay barras todavía abiertas ok que no las han cerrado y están bebiendo sin el uso de la mascarilla porque eso mismo que usted dice ah no pero es que yo veo todo el mundo usando mascarilla porque usted no está yendo donde están los contagios por eso que usted no se ha contagiado porque está utilizando la mascarilla y usted no está yendo en sitios donde se aglomeran las personas vamos a coger el ejemplo del domingo Johnny ay perdón el representante y pichi ok eso es o sea ahí tenemos un ejemplo de lo que no debimos haber hecho se conglomeramos y lo más triste de esto es que en noviembre 3 nosotros estamos en un proceso de 80 días que estos políticos van a hacer lo mismo van a hacer lo mismo y este añadiendo ahí o sea tenemos estos dos políticos que hoy hoy trascendió que dieron positivo pero sabe Dios todos los ciudadanos que tuvieron contacto con ellos que también arrojaran positivos y a lo mejor no figuran en titulares porque no y si usted ve la orden ejecutiva todos lo violaron porque decía que las reuniones solamente era del núcleo familiar que eso es lo peor o sea la orden ejecutiva fue violentada durante un mes completo y aquí tenemos un licenciado que él me puede decir si es cierto o no cierto que violentaron la orden ejecutiva todos los políticos en Puerto Rico es correcto es correcto doctor la orden ejecutiva no establecía una excepción para las primarias o para hacer campaña o para visitar las organizaciones no y esto volvemos a lo que vimos ahorita Grenda hay que dar el ejemplo ¿verdad? y más en detalle Grenda yo coincido contigo que la mayoría la mayoría de las personas siguen las normas de precaución las que hemos hablado lo que pasa es que para el contagio con que solamente una porción pequeña se descuide corre como pólvora y ese es el problema requiere yo sé que usted ha leído los post nuestros todos los días y hay algo que yo repito todos los días le llamo la macacoa si requiere la disciplina de todos de todos y ahora estoy tratando de hacer un llamado porque yo sé que las personas que leen nuestra página siguen las normas pero tenemos que entonces ir un poco más allá y concientizar a nuestros vecinos a nuestros familiares a nuestros amigos de mantener disciplina porque de lo contrario vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir en las mismas en este vaivén de un marronazo de un lockdown entonces algo de apertura aquí hace falta que es algo que Israel siempre ha comentado cuando discutimos estas cosas en privado siempre lo ha recalcado y aquí hacen falta parámetros y métricas para día a día donde se establezcan triggers o puntos de acción cuando una métrica rebase ciertos parámetros entonces se actúa aquí cada vez que estamos las veces hasta ahora no han sido muchas pero las veces que vamos en repunte las actuaciones por parte del gobierno o las reacciones debo decir son el proceso de una negociación entre el Task Force Medical el Task Force Económico y sectores políticos y eso no puede ser así nosotros recién nos encontramos con el ejemplo de San Diego que tiene unos parámetros donde ellos por ejemplo y son varios ¿verdad? ellos van a van a estar tienen el dedo en el pulso midiendo varias cosas aumento de casos ocupación de los hospitales ¿verdad? que si de momento hay un crecimiento de más de un 10% o más de X% en hospitales eso es una bandera roja si llegas a más de 70% de ocupación esa es otra bandera roja ¿verdad? pero son cosas ya preestablecidas y entonces y el plan de acción se activa automáticamente y no tenemos que estar en este proceso de negociación y eso de hecho y no por tirar a Israel al medio pero eso es parte de su iniciativa y su misión ¿verdad? y lo que y lo que esperamos ver si esos resultados dan fruto Ok que bueno que menciona el dato de las hospitalizaciones igual se miden las personas positivos que están en intensivo en la unidad de cuidado intensivo y los que están bajo ventilador y yo no sé hasta qué punto incida en la población el hecho de que si bien es cierto que vemos un aumento en los positivos confirmados con prueba molecular pero las hospitalizaciones de momento aumentan de momento disminuyen y el porcentaje de fatalidad bueno siempre es lamentable ¿verdad? pero tampoco es muy alto Sí hay un sí el permiso de explicarle es que esta conversación la hemos tenido muchísimo con licenciado Francisco y yo algo que surgió de todo este estudio de los números es que descubrimos unas relaciones numéricas que nos ayudó muchísimo para poder identificar ese comportamiento porque la gente se pregunta por qué por ejemplo que los contagios están tan altos estamos viendo una reducción en las hospitalizaciones y la realidad es que es temporal y lo que sucede es que tú tienes una secuencia tú te expones al virus seguido de tú te contagias unos días después tú te enfermas tu enfermedad se agrava terminas hospitalizado si se sigue agravando terminas intensivo y si se complica la cosa lamentablemente puedes fallecer toda esa toda esa secuencia tiene un rezago en días una después de la otra por lo tanto un aumento en contagios eventualmente representa un aumento en hospitalizaciones pero como las hospitalizaciones son temporales y los pacientes normalmente que se curan pues tardan un día promedio en curarse pues obviamente ese número va a bajar si los contagios reducen si el porciento de crecimiento de los contagios se reduce eventualmente baja entonces ¿qué es lo que sucede ahora? ahora mismo estamos en una reducción temporal de hospitalizaciones y fallecimientos ¿por qué? porque esos fallecimientos y esas hospitalizaciones que llegaron a un pico llegaron a ese pico por el pico del 13 de julio ahora estamos en otro segundo pico si lo podemos llamar de esa forma que todavía todavía en esa gráfica que está en pantalla todavía los defunciones relacionadas al segundo pico de contagios de recientes me refiero todavía no se han reflejado si se siguen comportando más o menos de la misma forma significa que vamos a ver ahora en estos días un repunte de hospitalizaciones y eventualmente también un repunte en fallecimiento no va a ser igual al del 13 de julio porque la razón de crecimiento reciente no es tan alta como la del 13 de julio a pesar de que el nivel de contagio está en el mismo nivel es una relación un poquito es que no es tan lógica y lineal pero es que funciona así que funciona a base de cambio hay una una pregunta de alguien que conectó a través del live que me parece excelente Lourdes Torres pide o plantea me pudieran orientar cuál es la importancia de saber los recuperados y ese es ese es un renglón que el departamento de salud dejó de de contabilizar hace más de dos meses más de dos meses que dice que está en 900 no no se documenta lo importante de la relación de recuperados con pacientes activos es importante porque a la medida que tenemos más pacientes recuperados que pacientes activos significa que estamos teniendo control de la pandemia si eso va a la par o hay más activos que recuperados nos está diciendo que la transmisión de contagio en la comunidad es mayor de la que podemos pensar por la falta de prueba ¿verdad? a falta de pruebas que eso un dato que tenemos que también hablar es que antes de hace como un mes atrás nosotros estamos recibiendo 25 mil reactivos a la semana eso bajó a 9 mil y hace dos días el secretario nos explicó que en vez de 9 mil ya nos han dado de nuevo 11 mil ¿verdad? entonces ¿qué pasa? a falta de eso nosotros también para ver cómo va los contagios y cómo va la pandemia ¿verdad? se utiliza lo que usted bien habló que es las hospitalizaciones la muerte los que están intensivos y los recuperados también es importante saber cuánto tenemos recuperados y cuánto tenemos activos ¿y por qué se dejo de medir los recuperados? porque no bueno por lo que estábamos hablando que parece que no están haciendo un buen trabajo con lo de los rastreos porque ahí es que está esa data la data está ver si ya pasaste la enfermedad si ya diste una prueba segunda de PCR negativa o sigues dando positivo todo eso es bien importante y no solamente como un dato numérico ¿ok? vamos a hablarlo así si no es para la experiencia de nosotros como pueblo ¿por qué? porque nuestra pandemia aunque es una pandemia se comporta totalmente diferente a la pandemia que está pasando en Cuba ¿por qué? porque son diferentes demografías ¿verdad? y diferente población diferentes niveles de cuidado de salud ¿verdad? entonces la pandemia que nosotros llevamos no es la misma pandemia que vamos a hacer como está en Perú ¿verdad? por los diferentes por el diferente tipo de población ¿verdad? nosotros tenemos una población más el perfil nosotros tenemos una población más envejeciente ¿verdad? que otros países por lo tanto es bien importante nosotros saber cómo la pandemia científicamente se comporta en nuestro país para poder trabajarla nosotros no podemos seguir ah porque en Estados Unidos los contagios están bajando porque este medicamento está funcionando ¿no? porque en Jamaica este medicamento está funcionando ¿y nosotros qué? ¿quién? el único que habla de esto es el doctor Cabanilla cuando escribe ¿verdad? que nos explique este medicamento está funcionando este medicamento no aquí hemos escuchado eso ¿qué tratamiento estamos utilizando aquí? los doctores están utilizando para poder ayudar a la enfermedad ¿qué avance? nosotros tenemos unos médicos de excelencia y gran parte de la baja mortalidad que estamos teniendo es porque se están pagando en los hospitales las enfermeras los médicos los tecnólogos todos ellos se han fajado en bajar esa tasa de mortalidad y aquí no escuchamos nada de eso nuestra pandemia es totalmente diferente que en los otros países por lo que hablamos o sea nosotros también estamos acostumbrados a verdad a abrazarnos a besarnos a hacer fiestas familiares otros países no por ejemplo yo no sé cómo se comporta cómo lo lograron en Suecia cómo lograron en Nueva Zelandia ¿verdad? todo eso influye pero nosotros no nos debe de afectar mucho sino nosotros tenemos que buscar qué medidas nosotros vamos a poner con nuestra idiosincrasia de pueblo para aguantar esos contagios eso es ya un sistema más social pero importantísimo saber esto ok ya para hay densidad poblacional es un factor también bien grande a la propagación del contagio Suecia tiene Suecia tiene el triple la población de nosotros pero Suecia en términos de tamaño es el triple es extraordinariamente más grande y así pasa con otros renglones por ejemplo Texas California lo que sea pues uno tiene hay que coger los datos de otros lados ¿verdad? o lo que esté funcionando en otros lados es bueno saberlo es bueno analizarlo todo pero hay que cogerlo con pinzas hay que cogerlo con pinzas y reconocer que como dijo el doctor esto se comporta de distintas maneras en distintos lugares algunas son por cuestiones geográficas densidad poblacional y cosas culturales sociales nuestras y de otros pueblos antes de redondear quiero atender otra pregunta que nos hacen desde Aruba sobre si se estaban haciendo pruebas en el aeropuerto hasta donde yo tengo entendido no se supone que el viajero llegue con un resultado negativo obviamente le puedo decir que no yo tengo unos parientes que llegaron entre los últimos tres días por un asunto familiar viajaron a Puerto Rico y no se está haciendo pruebas en el aeropuerto de hecho hay ya estos anecdóticos ¿verdad? de personas que cuentan que pasaron por el aeropuerto se fueron a hacer la prueba como voluntarios y esto fue una noticia que nos llegó un comentario que nos llegó de un lector del Task Force Ciudadano y esa persona reseña que cuando se presentó para hacerse la prueba la persona que estaba atendiendo al público dice solamente se lo estamos haciendo a los sintomáticos oye pero los los sintomáticos no van a prestarse para ser voluntarios para hacer la prueba al llegar ¿verdad? este el el hubo un plan hubo una orden ejecutiva dirigida al aeropuerto poco después hubo la estación de reactivo exacto pero el plan pero vamos a estar claro el plan del aeropuerto se hizo agua el contact tracing se hizo agua o sea aquí bueno son las realidades ¿verdad? este bueno como llevamos años diciendo y ahora hay que repetirlo el pueblo salva al pueblo me parece me parece que es la experiencia desde el paso del huracán María y esa recuperación que vio la isla pero en ese sentido de nuevo lo felicito por haber creado esta entidad ese task por ciudadano porque es muy importante entonces desde ese grupo asesor ciudadano ¿cuáles son sus recomendaciones? obviamente aquí mencionaron cosas que el gobierno debió haber hecho o no se han hecho es que habrá que insistir en ellas pero no no hay garantías de que en efecto se implanten ¿cómo lograr ese balance ¿verdad? entre proteger la salud pero mantener algún tipo de actividad económica ¿qué ustedes recomiendan de ciudadano a ciudadano? la macacoa la macacoa yo creo que empoderar al ciudadano darle las herramientas para que nosotros los ciudadanos podamos tener el control de eso nosotros si tú si tú me das a mí la herramienta de cómo yo medir mi rendimiento mi eficacia como como región ¿verdad? de cómo estamos controlando los contagios ya con esa información sin información es imposible pero si tú me das a mí esa información perdónenme el uso de la palabra porque es el que tenemos el covímetro por ejemplo diariamente pues me estás dando el instrumento para que yo asuma esa responsabilidad me estás empoderando y así yo sé que por ejemplo si nosotros como país como pueblo nos portamos bien hacemos lo que tenemos que hacer es nosotros quienes evitamos las pérdidas de libertades y las consecuencias negativas en la economía por lo tanto no vamos a si tú me das esa herramienta yo no le voy a poder echarle la culpa al gobierno que cerraron y el negocio X o Y se fue a la quiebra puedo asumir esa responsabilidad de que yo tengo el instrumento para entonces yo moderar mi comportamiento dejar y abandonar estas reuniones familiares de fines de semana que no tienen ningún sentido ¿verdad? porque nos exponen a todos y comprometen los servicios de salud de todos nosotros sabemos ¿verdad? de forma anecdótica porque todavía no tenemos la confirmación de que así lo demuestren los rastreos pero sabemos que hay unas inyecciones increíbles de contagios durante los fines de semana esas personas se contagian van a sus casas van al trabajo y ahí se siguen regando los contagios y por eso es que vemos estas subidas súbitas ¿verdad? cada cierto tiempo y no están desligadas de estos fines de semana festivos por eso es que la recomendación mía particular y yo sé que el grupo también la comparte es darle la herramienta al ciudadano empoderar al ciudadano nosotros tomar las riendas de nuestro futuro y eliminar lo más posible de incertidumbre correcto excelente ¿algún comentario adicional en ese sentido licenciado? no ese es la masacoa unido con la nota del maestro ¿verdad? esa es la que nos da el covímetro nos dice a nosotros es la retroalimentación de nuestra conducta tenemos que tenemos que seguir las precauciones y el covímetro nos va a decir si las estamos siguiendo separadamente hay un asunto gubernamental que tienen que arreglar tienen que arreglar establecer métricas parámetros un sistema automático que no esté sujeto a negociación para reaccionar y y tienen que mejorar el rastreo por esto empezamos empezamos con nosotros el doctor empieza con nosotros exacto doctor Jai si mira la base como bien lo han dicho mis compañeros es el comportamiento ¿verdad? nuestro comportamiento como pueblo y nosotros tenemos que dirigir esto a entender que estamos viviendo por unos tiempos muy difíciles que estamos en medio de una pandemia y que esto no es normal pero mientras más tiempo estamos negándolo mientras más tiempo estamos en contra del cambio que tenemos que hacer vamos a alargar esta pandemia cada día más y más porque hay una realidad hay una realidad que tenemos que el comportamiento de nosotros es proteger a nuestros envejecientes proteger a todos nuestros pacientes que tienen diabetes que tienen presión alta que tienen cáncer que tienen problemas de asma que tienen problemas de inmunidad problemas congénitos del corazón es protegerlos ¿verdad? y esa parte la hemos hecho muy bien pero lo otro es que como pueblo que estamos que mensaje estamos llevando mensaje de que está bien todavía continuar con algunas actividades que esas mismas actividades que está bien que pensamos que podemos llevarla a cabo son las que nos están disparando los contagios por lo tanto vamos a sacrificarnos por un tiempo ¿verdad? esto va a pasar eso es lo que las personas no pueden entender cada día estamos más cerca de que esto termine por varias razones estamos viendo que el virus ha hecho una transformación en su en su estructura que está siendo más contagioso pero menos virulencia ¿por qué? porque naturalmente un virus no quiere extinguirse no quiere matar a su huésped por lo tanto las cepas que va a quedar van a ser las menos virulentas y eventualmente este coronavirus de aquí a cierto tiempo va a ser como el catarro común ¿verdad? porque coronavirus nos lleva son un tipo de catarro común eventualmente porque es el proceso natural de un virus que brinca de una especie a otra arranca bien virulento para poderse penetrar en la población y luego el virus no quiere morir ¿verdad? podemos decir que es un parásito por lo tanto él va a coger se apruebe aunque se apruebe una vacuna de todos modos el virus bueno pues exacto como usted dice menos virulento provocaría provocaría no estaría provocando estas reacciones de estas inflamaciones descontroladas siempre va a haber una población que está más a riesgo y esas situaciones sí se van a dar ¿verdad? porque hay personas que mueren de la influenza ¿verdad? A y B mueren ¿verdad? por sus situaciones pero la manera natural de este virus ¿cómo va? si estamos viendo ahora un repunte en España estamos viendo que hay menos muertes en España que al principio porque sabemos que el virus hizo una alteración en su grasa de vamos a hablar de su estructura que es menos virulento pero se contagia más y eso es lo que estamos viendo por eso estamos viendo un hace en contagio y menos muertes aparte de que las menos muertes van también con las terapias que estamos encontrando y con los tratamientos y una de las cosas que es importante y con esto termino es que cuando tenemos muchas pruebas podemos empezar a identificar a los asintomáticos o pacientes temprano en la enfermedad y mientras más temprano uno atiende al paciente menos se va a complicar y menos y por lo tanto no va a llegar a hospitalizar por lo tanto parte del problema que tenemos que no no estamos haciendo las suficientes pruebas nosotros tenemos que hacer sobre 5.000 pruebas diarias y eso tiene que ser si tenemos que hacer eso para estar a la par 5.000 pruebas diarias y procesarlas a tiempo entre 24 a 48 horas y eso tiene que ser desde el principio desde marzo una de las preocupaciones más grandes que tenía que tener el gobierno buscar las suficientes pruebas para identificar a los asintomáticos que son los que están contagiando bueno pero ya sabemos por dónde esa es otra historia que es complicadísima y no vamos a entrar en ella en este momento quiero agradecerles y felicitarlos nuevamente porque yo sé que el trabajo que hacen lo hacen pensando en el bienestar de los ciudadanos en general lo hacen sirviendo desinteresadamente y es una labor que les ocupa muchísimo tiempo así que por eso los felicito y les agradezco llevamos prácticamente una hora de conversación aquí pero es que realmente son muchos aspectos los que se pueden cubrir hablando sobre este virus mientras el gobierno acoge las recomendaciones de médicos de saludistas y de ciudadanos como ustedes bueno me parece que lo que nos queda licenciado es la macacoa los ciudadanos protegernos y una de las maneras también las que nos protegemos y nos educamos es siguiendo el Task Force Ciudadanos en su página de Facebook ¿correcto? correcto muy bien pueden accesar al Task Force Ciudadanos punto com que los lleva directo a la página también perfecto hay dos maneras de llegar al mismo lugar Israel Francisco doctor Jaén mucho éxito y mucho éxito con que ese copímetro pues entonces se pueda utilizar de otra manera y que sea más fácil más accesible entonces a la población agradecido muchas gracias y un placer y nada y siga con su programa que es importante también claro que sí aquí en la revista de medicina y salud pública siempre estamos procurando el bienestar y mejor calidad de vida de las personas gracias a las personas que conectaron y recuerden que lo bueno se comparte así que eso es lo que hay que hacer el esfuerzo de este Task Force Ciudadanos hay que compartirlo será hasta la próxima amigos buenas noches gracias gracias buenas noches gracias Gracias.